Y ya que hablamos de novedades, fuimos esta semana a visitar a la gente de Autociclo, la concesionaria oficial Toyota de Mar del Plata y Zona, estuvimos con el señor Carlos Viviani, él siempre es la persona indicada para ponernos al tanto de todo lo que va sucediendo en la marca Toyota. Estuvimos con Carlos, conversábamos y esta es la nota. ¿Cuál es la realidad del mercado de Toyota? No solamente a nivel local, sino usted por ahí nos puede dar un parámetro a nivel nacional. A nivel nacional, como particularmente como es uno está viendo siempre con el titular de la empresa, con el doctor Daniel Herrero y con los mandos medios y demás, a través de nuestro director Juan Pablo Simón, es que realmente Toyota ha ocupado un lugar que no lo hemos buscado en particular, pero que realmente era una consecuencia del trabajo que se viene haciendo, que es empezar a liderar este mes pasado de julio el mercado como ese de patentamientos en la Argentina, ¿no es cierto? Exacto. Producto de que realmente se está trabajando con una preventa de unidades durante mucho tiempo, eso hace que la fábrica, lo que salga de la fábrica, lo que produzca de la fábrica, viene todo al concesionario vendido, todo lo que se ve en el concesionario está para patentarse y para entregarse, pero realmente es un trabajo de mucho tiempo, que sí nos han generado un poco cuello-gotella, en el sentido de que hoy viene un cliente a comprar una Hilux en este momento, y no podemos hacer una venta por eso mismo, porque estamos debiendo, no sé exactamente cuántas en este momento, pero están en el orden de las 200 unidades entre La Plata y Mar del Plata, entre Hilux y SW4, ¿no es cierto? Es decir que es muy superior la demanda a la oferta. Muchísimo, muchísimo lo que ha superado la oferta, y también en estos casos se producen algunas deformaciones, que después si tenemos un rato de tiempo las charlamos, por ejemplo, con el mercado del usado, ¿no es cierto? Y lo que está sucediendo como es para la toma de usado, inclusive con clientes nuestros de la marca, ¿no es cierto? Bien, igualmente hablemos un poquito también de la toma del usado, porque ustedes están tomando hoy usados en especial de la marca, ¿están trabajando con algún sistema de consignación? Estamos trabajando con consignación o virtual, o como es real, hay gente que viene, firma una consignación por 30 días, por 60 días, por 90 días, establece el valor de su coche, nos ponemos de acuerdo, vemos la comisión que le cobra el concesionario, y todo el trámite se hace aquí adentro sin que el vehículo como ese mueva. En caso de gente que lo necesita el vehículo, tenemos una serie de fotografías, filmaciones y demás, fichas técnicas para mostrarle al posible comprador y hacer la toma de un usado. En todo lo que fuera, en esta etapa, como es de tan poca cantidad de 0 kilómetro para abastecer la demanda, y sobre todo que han aparecido productos nuevos. Es decir, estamos hablando desde un tiempo atrás, pero no tan lejano, de la RAV4. Después estamos pensando que después de eso apareció como es los Corolla, la línea Corolla, todas híbridas y nasteras, producían la última versión que se hizo. Después estamos hablando que vino la CHR de Turquía. Después vino como es ahora la Corolla Cross de Brasil. Entonces, eso hace de que realmente, como es que tratemos de hacer. Y tratemos de beneficiar un poco como es a quien pertenece, como es a la actividad, a quien pertenece a la concesionaria, quien es consecuente con nosotros, quien forma parte de la familia Toyota dentro de Autociclo. Entonces, ¿qué hacíamos con este tipo de cuestiones? Le ofrecíamos el vehículo 0 kilómetro. Recuerden que marzo, abril y mayo nosotros tuvimos una ausencia de Corolla que ha sido significativamente grande, de 50 unidades, recibir 5 cada mes. Entonces, eso se fue repercutiendo. Cuando apareció la Corolla Cross, dijimos, vamos a cubrir nuestra demanda de Corolla con la Cross. A aquel cliente que quiera esa unidad, se la asignamos. Y a partir de allí tomamos vehículos usados de la marca. ¿Por qué? Porque el vendedor que tenemos, si estamos haciendo una operación nosotros en el área de las gerencias comerciales y demás, o las jefaturas de venta, le estamos quitando algo de trabajo a él. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tratemos de privilegiar al cliente que tiene Toyota, que tiene Corolla, que lo compró, que lo cambió 3 o 4 veces y que nos entregue su usado acá. No es una imposición, no es una exigencia, no es una pistola en la cabeza. Es simplemente decirle, si podemos ponernos de acuerdo, es el negocio que nos sirve a ambos. Bueno, Toyota entonces anda muy, pero muy bien. Recuerde, en el tema de los usados, no pagar sobreprecios. Si está buscando un usado Toyota, no deje de consultar en las redes. También está Autosiglo Usados en las redes, donde usted hace la consulta y va a ser respondida de inmediato. Y si no se acercan a la consejería y lo hablan con cualquier vendedor. Es decir, che, en el departamento de usados, ¿hay usados? ¿Cómo estamos con los 0 kilómetros? ¿Hay entrega? Es decir, son bienvenidos. Son bienvenidos y aparte no quita de que estemos tomando también usados de otra marca. Hace pocos días tomamos marcas de otras, mejor dicho, marcas de vehículos, también los tomamos. Están parados ahí en la playa de los vehículos usados. Y son también chequeados, controlados, transferidos a nombre de Autosiglo. El mismo procedimiento, el mismo protocolo, como se usa la palabra ahora, el mismo está indicado porque aparte son exigencias de Toyota Argentina también. Carlos, le propongo la semana que viene seguir charlando de otros temas. Hay muchas cosas para hablar por parte de la marca Toyota y de Autosiglo. Por ahora le agradezco su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y son siempre bienvenidos. Si hay algo que me enseñó el tiempo, es que las cosas hay que hacerlas, aunque dé miedo hacerlas. Pero sobre todo me enseñó que no hay mejor experiencia para vivir que la que se comparte. Más experiencia para llegar más allá. Nueva SW4